Hermanos y hermanas, pastores y obreros Aleluya, gloria a Dios Estudios, Jehová Music Hermanos míos, nunca desmayes Hermanos míos, nunca desmayes Seas como Pablo, hombre valiente Seas como Pablo, hombre valiente Hermanos míos, nunca desmayes Hermanos míos, nunca desmayes Seas como Pablo, hombre valiente Seas como Pablo, hombre valiente Seas ganado buena batalla Seas ganado buena batalla Allá nos espera la corona de oro Allá nos espera el vestido blanco Que hay alabanza van, mi saludan Mi hermana Ivana Cachuán A mi hermana René Cachuán Valiente a Dios, tu caminón, pisayazo Hermanos míos, nunca desmayes Hermanos míos, nunca desmayes Seas como Pablo, hombre valiente Seas como Pablo, hombre valiente Seas como Pablo, hombre valiente Allá nos espera el vestido blanco Si eres valiente Si eres valiente, vida eterna Si eres valiente, vida eterna Si eres cobarde, el lago de fuego Si eres cobarde, el lago de fuego Si eres cobarde, el lago de fuego Si has ganado buena batalla Si has ganado buena batalla Allá nos espera la corona de oro Allá nos espera el vestido blanco Si eres cobarde, el lago de fuego Si eres cobarde, el lago de fuego Hermanos y hermanas Seamos valientes en el camino de Dios Aunque vengan luchas y pruebas Sigamos con el Señor ¡Gracias por ver el video!